Hola amigos de MGZ, el día de hoy me encuentro en Las Quintanas y he querido hacerme algo nuevo. Le voy a hacer las uñas y no sé, tal vez un maquillaje. Así que el día de hoy estoy en Romy Spa y quiero conocer a las expertas para ver qué me van a hacer el día de hoy. Vamos, acompáñenme. Vamos, acompáñenme. Bueno chicos, ahora vamos a conocer a la encargada que es Marilia. Marilia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, después de haberme hecho todo este lindo maquillaje, cuéntanos cuáles han sido los inicios de Romy Spa. Bueno, Romy Spa primero comenzó hace dos años ya. Primero comenzó con un salón grande, con un salón pequeño de masajes para hacer lo que es masajes reductores, masajes descontracturantes. Y luego salió la idea de poner un salón, en lo cual contamos con dos salones, una en Miraflores y una en Las Quintanas. Mira, uno va creciendo poco a poco y la verdad quisiera saber, ¿por qué es que se llama Romy Spa? Bueno, la señora le puso Romy porque ella es Romina y todos le dicen Romy, Romy, Romy. Bueno chicos, ya hemos acabado el maquillaje y ahora os voy a conversar con mi maquilladora, quien es Yulisa, para ver qué he hecho en mi rostro. Yulisa, cuéntanos, ¿qué has hecho el día de hoy en mi rostro? Bueno, primero me he aplicado lo que es la leche limpiadora para limpiar las impurezas, el rostro. Después he aplicado lo que es un corrector, también para tapar las impurezas y lo que es la base. He utilizado el color blanco, el color rosado y el color este negro. Interesante, mira, yo sé que el color que predomina en mis ojos es el morado, ¿por qué has elegido el morado? El morado lo elegido por la color de tu piel, también me pidiste lo que es un maquillaje de día y la color de tus ojos para que resalten un poco más. Perfecto, entonces yo te agradezco mucho, así que vamos a pasar a lo que es manicure. Bueno amigos, ya hemos acabado de hacer la manicure, ahorita vamos a hablar con Marlene, que ha sido nuestra diseñadora. Marlene, ¿cómo estás? Bien. Perfecto, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas desempeñándote en la área de la manicure? Hace dos años trabajando en salones, mayormente acá es manicure, pedicure y todo tipo de servicio que podemos ofrecer acá en este spa, en el Romy Spa. Perfecto, dime, ¿cómo es con los clientes? ¿Ellos vienen con sus diseños o tú les ayudas más o menos a decidir para qué tipo de ocasión? Los clientes que uno no me piden o traen en su celular o algún tipo de foto, me acuerdo al diseño que yo lo puedo hacer en cualquier tipo de ocasión que ellos van a un evento. Perfecto, ahora yo tengo acá en mis doñitas, tengo la manicure francesa, ¿cierto? Cuéntanos por qué has elegido este diseño para mí. Tiene una mano delicada, ¿no? Los dedos largos y sus diseños que son largas, ¿no? Y que mayormente la francesa la usamos para todo tipo de ocasión. Perfecto, gracias Merlinde por todos los servicios que nos han brindado el día de hoy. Bueno amigos, vamos a ver un poquito más de Romy Spa. En los planes de futuro para Romy Spa, ¿cuáles serían? Bueno, crecer mucho más, brindar nuestros servicios con mucha garantía, con comodidad y confianza. Bueno chicos, ya hemos culminado con el maquillaje y también con la manicure. Le agradezco a Romy Spa por todos los servicios. Y los invito a ustedes a venir porque van a recibir un servicio muy personalizado y realmente muy, muy, muy bueno. Ellos se encuentran en Pedro Ureña 1126, La Quintana. No se lo pueden perder. Seguimos con el programa. No se lo pueden perder.